Pero esto también ayuda a que haya más Josefas, por ejemplo. Una verdadera historia de amor, una historia que te la vamos a contar aquí en el mediodía, la historia de Josefa. Y hay un dato realmente importante para tener en cuenta. Ustedes y nosotros, 7.581 personas están esperando un órgano para poder ser trasplantadas. Más de 7.000 personas están esperando por una segunda oportunidad, la segunda oportunidad que aquí nos cuenta Josefa y su familia. Una historia de superación. Josefa González tiene 16 años y hoy está viva por un trasplante de corazón. A los 3 años se enteró que tenía miocardiopatía dilatada, una enfermedad que requería de un trasplante de corazón. A los 6 años ingresó a la lista de espera, pero no fue hasta su cumpleaños número 8 que se enteró que había un corazón para ella. Tras dos años y medio de espera y al borde de la muerte, Josefa hoy está viva gracias a la donación de órganos. Yo mi corazón lo esperé dos años y medio. Me fui a Buenos Aires en el 2008 y en el 2010, en agosto, yo ya recibí el trasplante. Me internaron y cada vez peor y empeoraba y el dolor y, bueno, sentía que me iba a morir literalmente. Entonces, bueno, nada, ahí es cuando explicaron que, bueno, que yo ya ahí no daba para más y que era urgente y súper necesario el trasplante. O sea, que no había otra. Ese día era crucial para esperar y que llegue. Y yo dije, bueno, si llega, buenísimo. Y si no, son etapas. O sea, son cosas de la vida y yo llegué hasta acá y hasta donde pude resistir. Llega el corazón y fue la mayor felicidad de toda mi vida. Fue como muy... No se explica con palabras porque posta que es algo que me cambió un montón la vida. Yo a mi corazón le había puesto Luis Osvaldo por nada, por mi abuelo, porque, bueno, él había fallecido. Era una persona muy importante para mi papá. Y, bueno, dije, ¿por qué no? Pongámosle un nombre para sentirnos como más en confianza. Tengo muchas expectativas y sueños. Uno de mis sueños es devolverle al hospital todo lo que me dio. Algún día entrar en el hospital, hacer shows en el hospital, cantar, actuar para los chicos, que eso se hace ahora muy seguido en el hospital, así que me encantaría poder hacer eso. La ley Justina es importantísima porque para mí, o sea, creo también para muchas personas, le das la posibilidad a una vida nueva de vivir. Le das esperanzas a esa persona de poder seguir adelante, de avanzar y, no sé, seguir sus sueños. O sea, le estás dando una oportunidad a alguien de vivir y yo creo que ese es el mayor regalo del mundo. La familia de Josefa estuvo presente en todo momento. sufriendo y aguantando por ella. Su madre, Cecilia Román, se emociona y nos cuenta cómo vivió la espera de un corazón que le devolvió la vida a su hija. Desde el primer momento, en el planteo de la enfermedad, lo que hay que hacer es manos a la obra. Porque es posible que mi hija, Jose, tuviera vida. Entonces, el primer impacto es duro, como todo. Y después uno se va adaptando y se va acostumbrando y va conviviendo con la enfermedad. La noticia del trasplante es muy conmovedora. Yo como mamá te voy a decir algo, es muy ambigua, o si se quiere, ambivalente. Porque te trae una alegría y te trae a la vez un planteo de que porque se produce el deceso de otra personita, llega la esperanza para tu hijo. Entonces, interiormente, es alegría, es saltar el charco, es vamos a ir a la otra etapa tan esperada. Pero conlleva esa parte emotiva que es muy emocional, es fuerte, al menos hablo desde mi lugar y creo que a muchas mamás les pasa. Gracias a la donación, mi hija está viva. Primero quiero agradecer eso. Gracias a esa familia que tuvo ese altísimo despojo, ese alto acto de amor tan impresionante y de solidaridad, José está viva. O sea, podemos tener todo el recurso humano, podemos tener el mejor hospital del país, podemos tener toda la tecnología que se requiere, si se quiere, por decirlo. Si no tenemos donación, no tenemos vida. Entonces, primero tengo que agradecer a la familia que donó el órgano. O sea, gracias por la oportunidad de poder decirlo en este momento, lo digo siempre, eternamente agradecidos, infinitamente agradecidos. En este momento, 7.581 personas necesitan un trasplante para salvar su vida. Con la ley Justina podemos salvarlos y que tengan una segunda oportunidad como la tuvo Josefa.